hoy pollo al horno muy jugoso y muy rico muy buenas yo soy pelayo y esto saladolandia espero que disfrutes muchísimo con el vídeo de hoy porque es una receta estupenda un pollo al horno jugoso jugoso te va a encantar si la pruebas estoy seguro de que la vas a hacer muchas veces para prepararlo vas a necesitar por supuesto un buen pollo de la mejor calidad que puedas también medio pimiento rojo un tomate una berenjena no demasiado grande media cebolla un poco de orégano con una cucharadita de café nos vale media de tomillo además de media opcionalmente de jengibre en polvo el zumo de un limón un chorro de aceite de oliva y una pizca de sal y ahora vamos con los preparativos lo primero picar las verduritas así que un cuchillo bien afilado y con tranquilidad a cortarlo en tiras y luego a la mitad yo he empezado por el pimiento así que ya ves tiras de entre medio y un centímetro de grosor que cortamos en cachitos no demasiado grandes para que sea más cómodo disfrutar de ellas después luego misma operación con media cebolla así que la picamos en rodajas y luego transversalmente para que los pedazos no sean demasiado grandes ahora le toca el turno a la berenjena yo le corto primero los laterales un poquillo para que quede un poco cuadradita y luego hago pues una especie de deditos unas tiras rectangulares no demasiado extensas ya veis de unos 456 centímetros máximo de longitud perfecto después espolvoreo estos tres ingredientes por la bandeja del horno que voy a utilizar podéis utilizar una de metal como estáis viendo aquí o una cerámica eso es opcional puedes escoger como más te guste me gusta poner primero estas tres verduritas y repartirlas bien para que haya de todo tipo por todas partes ahí está muy bien finalmente haré un hueco en el medio que es donde voy a colocar el pollo en sí muy bien nos queda el tomate el cual hay que picar también este me gusta añadirlo después porque suelta bastante jugo y no lo quiero perder así que lo corto aparte voy a hacer como antes primero rodajas de entre medio centímetro y un centímetro de grosor y luego tiras para que salgan de un tamaño similar a las que he cortado antes con la berenjena veis si es que esto de cortar es todo igual siempre buscar tamaños similares para que los puntos de cocción también lo sean ahora sí voy a añadir el tomate y lo hago por encima de las verduras anteriores así el juguito va cayendo sobre las propias verduras y queda todo impregnado y más jugoso otro truquito sencillo una vez que tenemos esto preparado toca añadir el majao que llaman vamos coger unos dientes de ajo tres o cuatro si son pequeños y picarlos un poquillo sobre un mortero puedes hacerlo con los dientes enteros directamente y machacar pero yo como no soy demasiado artista en este tipo de cosas lo que hago es picarlo para facilitarme el trabajo lo pico un poquitillo y empiezo a agregar ingredientes aquí le voy a poner sal le voy a poner orégano y a machacar se ha dicho vamos a aplastar los granitos de sal me van a favorecer que se deshaga más fácilmente y aplastar y remover hasta que tengas una especie de pasta densa ahora lo que haré es enseñaros cómo queda mira pastoso todavía ves ciertos trocitos pero bueno esto ya es como digo yo untable vamos que se puede untar preparo el limón girándolo sobre la encimera esto es importante para que luego nos caiga bien el zumo y lo tengamos preparadito y a mano girarlo apretando un poco y así se quedará más blandito y más fácil de utilizar lo que hago es cortarlo por la mitad y tenerlo a mano añadimos media cucharadita de tomillo y el jengibre en polvo esto le da un toque fresquito sensacional pero si no te gusta ese toque sencillo y fresquito no lo añadas es opcional ahora remuevo una vez más le doy unas cuantas vueltecitas y le añado el limoncito que habíamos preparado antes ahora va a caer el zumo súper fácil pero si encima lo pinchas bien con un tenedor caerá como una cascada así que aprovechar este truquito porque ahorraréis bastante tiempo eso sí hay que tener cuidadito y si veis que cae alguna de las pepitas retirarla tras el zumo de limón el último ingrediente un buen chorro de un aceite de oliva que esté rico y ala a mezclarlo todo usamos el mismo palo del mortero para que no perdamos ni un gramito de esencia le vamos a dar unas cuantas vueltas hasta que veas que los líquidos se han unido una vez que lo tenemos lo que vamos a hacer es colocar el pollo ya lavado en la bandeja que preparamos antes tan sencillo como colocarlo encima y luego lo que haremos será untarlo con esta cosa que acabamos de preparar el majadito hay que poner un poco de cantidad por encima por cada una de sus partes también dándole la vuelta por debajo y por supuesto en el interior porque al cocinarse se va a mezclar y va a proporcionar sabor y aroma a toda la carne así que a darle la vuelta y seguir untando veis estoy usando una cuchara pero si tenéis las manos bien limpias no pasa nada por mancharse un poco echarlo y frotarlo bien con las propias manos como os decía no os olvidéis de rellenar también dentro ahí está que nos quede todo el jugo y todo el sabor para aprovechar al final dejamos un chorrito generoso más o menos como una cuarta parte de lo que habíamos preparado y le añadimos un poco de agua si quieres también le puedes dar un toque añadiendo le un licor o un vino blanco lo mezclas bien dándole unas cuantas vueltas citas ahí está y esto lo vamos a echar sobre la base de verdura para que nos quede un poco más jugosa y no nos quede seca así que ya veis aprovechamos hasta la última gota de sabor que teníamos en este mortero una vez añadido todo toca irnos al horno lo importante hoy donde se genera la magia es en el horno y es donde vamos a darle el toque personal vamos a hacerlo despacito solo a 120 grados y durante mucho tiempo unas 4 horas así nos vamos a garantizar que quede jugosito jugosito y se te deshaga casi en la boca el fuego lento va genial para las carnes y el pollo no es una excepción eso sí si quieres puedes darle un poco de potencia al final los últimos 10 minutos lo puedes subir a 180 grados y así la parte de fuera se dorará y quedará más crujienta con estos dos trucos consigues tener el pollo perfecto y ahora ya lo podemos sacar del horno y va a tener esta pintaza y ya lo tenemos solo nos queda partir las raciones y disfrutar de nuestro pollo al horno casero fresco natural con verduritas de guarnición y que está jugosito y delicioso mirar 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 qué pinta tiene el blandito crujiente por afuera blandito por adentro y con una guarnición espectacular mira 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 qué pinta tiene este pollo además he utilizado un pollo de corral con un sabor todavía más especial mira 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 crujiente por afuera blandito por adentro una ración con su guarnición correspondiente esa verdurita bien cocinada y blandita que nos va a hacer de esto un plato sensacional así poco a poco hemos llegado al final del vídeo pero antes de marcharme os quiero hacer una preguntilla muchos de vosotros estoy seguro de que tenéis algún truco secreto para el pollo algún ingrediente diferente que no use todo el mundo y que digas con esto sí que queda espectacular no sé alguna especia si lo haces con cerveza bueno sea como sea comentamelo aquí abajo en los comentarios y dime con qué te gusta a ti jugar con el pollo qué elemento le añades y así aprendemos todos un poquito y además si te ha gustado el vídeo qué mejor momento que este para suscribirte y activar la campanita si te lo pongo aquí aquí de sencillo le das y suscrito quedas además si te ha gustado este vídeo este otro con esta pedazo de pinta vamos te encanta también seguro no te lo pierdas